desde la llegada inesperada de google inbox whatsapp uwp se actualiza para añadir el modo oscuro emojis y más opciones microsoft revela los nuevos requisitos para ejecutar aplicaciones de android en windows 11 se revela la razón por la cual windows 11 pro ya te exige una cuenta de microsoft para poder usar el sistema y windows 11 será incluso mejor para jugar gracias a la última compilación vámonos con esa intro y comenzamos pero antes de iniciar este vídeo estoy de ustedes gracias a las excelentes y magníficas licencias de cdk offer puedes obtener windows 11 puedes obtener windows 10 puedes obtener también licencias de office 2021 y obviamente es febrero el día de sabanetín y hay códigos de descuento exclusivo así es que consulta los abajo ahí en la descripción puedes obtenerlo fácilmente aplicado el código después te vas a usar center y dicho esto ahí puedes visualizar lo que es tu licencia así es que ya lo sabes cdk offer en las mejores fechas así es que todos los enlaces van a estar abajo ahí en la descripción resulta cualquier tipo de licencia de la mano de cdk offer dicho esto vamos a comenzar y muy buenas a todos como siempre bienvenidos a su fuente refutable de información de noticias sección denominada como windows news vámonos al grano porque de primera instancia google inbox renace de sus cenizas a través de software un cliente idéntico desarrollado por extra bajadores de google y hace tres años que google inbox desapareció de nuestras vidas el cliente de correo que vino para dar lecciones sobre cómo debería funcionar una aplicación de email fue querido por muchos incluso después de todas las novedades que llegaron a gmail inspiradas en el propio inbox sin embargo aún no estaba todo perdido y es alguno de los ex trabajadores de google han creado short what un cliente prácticamente idéntico a inbox la startup ha desarrollado un cliente con todas las funciones populares de google inbox se trata de una capa que irá un poco más encima que gmail por lo que aún necesita de nuestras cuentas de google para tener acceso a esa nueva propuesta software es la vuelta a inbox entre las características más destacables que regresan tenemos la categorización de correos marcados automáticamente nuestros mail de forma de actualizaciones promociones social y más además los correos se ordenan también por año otra función muy querida y que está de vuelta en short what es la de marcar como leído múltiples email con tan solo un par de clic de sacar que para instalar software tenemos varias opciones en primer lugar podemos acceder vía web a través de nuestra cuenta de google nos pedirá ciertos permisos que debemos de aceptar para sincronizar nuestra cuenta de gmail y ya podemos empezar a disfrutar de software y por otro lado puedes descargar un cliente pw a través de un navegador basado en cromio software cuenta también con la versión para dispositivos móviles todo ello te lo voy a estar dejando abajo en descripción y bueno en esta semana se actualizó bueno que no se actualizó sin duda demasiadas actualizaciones esta semana demasiadas liberaciones para también le tocó el turno a whatsapp uwp porque para windows 10 y windows 11 actualizado para añadir el modo oscuro emojis y otras funciones indispensables su nueva versión incluye cambios visuales en la interfaz para que denotemos ahí de primera instancia en modo oscuro traducir la herramienta de mollis la cual todavía no estaba presente en la ad y para mencionar que los cambios en su diseño ocurre tanto que windows 10 como el windows 11 lo que quiere decir que en windows 10 también disfrutamos de ese diseño flu de si el que cuenta lata además dependiendo de si tenemos un modo claro oscuro en otro sistema whatsapp también se adaptará a ello aunque podemos modificarlo a nuestro gusto y bueno directamente ya puedes encontrar la nueva versión que está disponible a través de microsoft enlaces abajo en descripción como he dicho en esta semana se lanzaron varias actualizaciones para windows 10 para windows 11 también para google con la liberación de un nuevo sistema pero sin duda déjame decirte que se liberó ya para todos los del canal estable la gran actualización de febrero de funciones actualización opcional y destacar que microsoft reveló los requisitos para poder ejecutar aplicaciones de android en windows 11 la lista ahí la tendrías que es prácticamente la memoria ram 8 días con mínimo y 16 días recomendado el almacenamiento con unidad de estado sólido procesador con un dispositivo compatible con los requisitos de windows 11 es decir core y core y 3 de octava generación ryzen 3000 snack dragon octava o superior tipo de procesador x64 o a rm 64 y la plataforma de máquina virtual debe estar configurada como opcional en la virtualización y debe habilitar la configuración desde el panel de control y también contar con una cuenta de amazon aunque de momento solamente las mil aplicaciones de android desde amazon al gestor están únicamente disponibles para eeuu en el idioma inglés así es que hay que esperar unas cuantas semanas lo que se destaca para que ya podamos disfrutar de las aplicaciones de android desde amazon al gestor ahí en windows 11 con la actualización cabe 501 04 14 que es la que llegó y es la que es la gran actualización de funciones ahí en el sistema por otra parte también en esta semana se hizo windows 11 22 mil 557 relaboré un vídeo detallando todas las nuevas características que están llegando al sistema en esa nueva build así es que es importante que puedas ver ese vídeo muy 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 detallado y bueno lo que sorprende sin duda es el administrador de tareas rediseñado de windows 11 con modo oscuro que finalmente ya llegó y microsoft no planea crear el administrador de tareas desde cero en wp la compañía planea incorporar el nuevo tema de windows 11 en el administrador de tareas existentes y agregar soporte para algunas funciones nuevas como el modo oscuro y una página de configuración que sea dedicada para ayudar a los usuarios a administrar ciertas funciones microsoft por otra parte eliminó la interfaz con pestañas y la reemplazó con un menú de hamburguesas más táctil en lugar de los botones de interfaz con pestañas existentes obviamente que podrás encontrar una barra de comandos con opciones como nueva tarea terminar tarea y también lo que se agradece mucho ese modo de eficiencia el modo eco conocido anteriormente el cual pues se ha añadido completamente ahí para que se consuma menos energía en cada proceso que se esté ejecutando ya lo sabes will 22 mil 557 para el canal de él y por otra parte tras el lanzamiento de esa nueva build se destacó algo importante y es que windows 11 pro ya te va a exigir una cuenta de microsoft para poder usar el sistema como pasa con windows 10 pero aquí ya no puedes librarte algo que ya se había destacado en versiones como por ejemplo de windows 11 home y bueno a destacar que ahora es completamente obligatorio contar con una cuenta de microsoft para usar windows cabe decir que aunque microsoft también hizo esta imposición con windows 10 en esta versión sí que hay un truco para evitarlo y es que prácticamente no tener el pc o portátil conectado a la red lo que permitía crear una cuenta local como toda la vida pero windows 11 home esto este truco no sirve y ahora con windows 11 pro tampoco va a servir así es que es una de las novedades tómala como buena o mala ahí en la web 22 mil 557 el anuncio de esta novedad aparece medio escondido en un mini párrafo en el que la empresa dice que al igual que la edición home de windows 11 la edición pro de windows 11 ahora requiere conectividad a internet solo durante la configuración inicial del dispositivo y prosigue que si decides configurar el dispositivo para uso personal también se va a requerir una cuenta de microsoft para toda la configuración así es que mucho ojo con eso por otra parte windows 11 será incluso mejor para jugar y bueno hay que sacar alguna de las novedades gaming que van a llegar próximamente con todo esto de la build la liberación con grandes novedades que se nació en esta semana destacar sin duda la gran apuesta hacia el gaming por parte de microsoft que es más que evidente sin duda con el pilar central de game pass y las últimas adquisiciones estratégicas así es que hay que destacar que las nuevas funciones para mejorar el hdr en nueva pantalla es lo que se agradece y microsoft está trayendo funciones de xbox en windows y desde hace un tiempo se encuentra disponible a su app de calibración del hdr de juegos en juegos y pronto llegará para todo el mundo en windows 11 la app será muy similar a la vista de xbox y mediante tres patrones podremos realizar los correspondientes test y mejorar el rendimiento del hdr en nuestra pantalla estos patrones ayudarán al usuario determinar el detalle más oscuro visible el más brillante y el brillo máximo de nuestro panel la calibración serán ajustes recomendados por el hdr gaming interest en growth y bueno a destacar que si bien es de microsoft aseguran que los ajustes del hdr por defecto ya funcionan bien desde un primer momento recalquen que merece la pena utilizar esta nueva para sacarle todo el provecho a nuestro panel para encontrarla bastará con abrir ajustes de sistema pantalla y hdr otra de las novedades que promete mejorar el rendimiento en juegos es la denominada optimizaciones para juegos en modo ventana se espera que con una serie de ajustes que se logre mejorar la latencia y añadir otras opciones como el auto hdr brr y para acceder a estas opciones habrá que ir a sistema pantalla configuración de gráficos cambiar las opciones de gráfico por defecto y habrá nueva frecuencia de opciones de refrescado dinámico fuera de los juegos microsoft también ha anunciado que expandirá su experiencia de frecuencia de el refresco dinámico en portátil con más de 120 hertz en el panel esto significa que más allá de juegos también encontramos una experiencia más fluida al mover el cursor y deslizar en documentos y navegadores esta característica no sólo estará disponible en office sino también en microseg canary winwi y las apps de juegos para añadir esas opciones habrá que dirigirse a microseg canary debemos introducir una url de una flags habilitar la opción y reiniciar el navegador así es que al lanzarse la wheel para insider la más reciente sin duda se puede observar que microsoft está dándole con todo el sistema operativo para que sea pues sin duda un gran sistema y así las cosas finalmente yo hasta aquí estaré dejando este vídeo recuerda como siempre suscribirte a este canal activar la campanita de las notificaciones y nos veremos hasta la próxima master tutto fuera peace out y y y y Gracias por ver el video.